Y hacia ahora para poder actuar y ver una película en casa de la hermana de ayer ¿Quién va dirigiendo el camino? ¿Quién está allá? ¿Quién nos lleva arriba? Tirando en las esquinas, no importa la rima, sino que nos garima Que venga a hablar la palabra del Señor, quien nos da la gloria, la honra Todo para Él, todo lo que digas, todo lo que haces Y hacia ahora llegar para poder y al fin descansar y poder hablar de la verdad que no está la rucha ya Y así como vamos bien, improvisando en la carentera, no nos vamos ni calmando Porque el hermano hoy va manejando muy bien Y luego el hermano ¡Qué alergio! ¡Viva Cristo Rey!